Somos Somos Un amor tan diferente Que es la envidia de la gente Que no sabe como amarte Siento que mi amor por ti es tan grande Que no hay nada que lo cambie tu y yo Y nada mas Creo que la vida es tan sencilla Y es tan lindo compartirla Si uno tiene a quien amar Creo en el amor Por eso canto Aunque a veces traiga llanto A quien no quiere llorar Amar Alguien que se quiere Saber Lo que es vivir Amando así Amar 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 Sintiendo cada día Saber Saber Lo que es vivir Amando así Amar 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 Amar